Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Aquí estamos Bellacámara y yo Para jugar otra vez al azul Y en concreto a la expansión del mosaico de cristal Somos unos expertos del azul Y del azul lejos Y del azul que está muy lejos Y nada, Bellacámara, ¿qué nos trae esta nueva expansión? Pues esta expansión trae dos cosas Dos cosas, no una ni tres, sino dos Bueno, a lo mejor son tres, pero son dos Una cosa, trae estos super moldes de plástico Que tiene un nombre específico, pero no me acuerdo Sí, que se puede usar para esta expansión O para los tableros originales Sí, es para como Yo creo que mucha gente se quejode Que se movían esto muy alegremente Y entonces así esto encaja Y ya no se te mueve ni esto Mira, para las losetas, para esto Esto también, la flechita, por si quieres Mira, para que te acuerdes que ahí es donde lanza aquí Bueno, 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 bueno Eso es lo que trae Como extra para todos los azules Bueno, el azul 2 no me acuerdo, pero esto sí Y luego trae dos modos nuevos de juego En la primera era Solamente era esto Adiós, he perdido el plástico Espero que no me lo... Una que estaba totalmente rellena Y otra que estaba totalmente vacía Y aquí están a medias Una Modo número uno Todo es igual Excepto Las casillas de... Como era la línea de suelo Que son las losetas que no has podido poner O sea, tú lejos Que te restan menos en general Antes era menos uno, menos uno, menos uno, menos dos Menos dos, menos tres Aquí pues vas Bajando y subiendo Y en general pues pierden menos puntos Y luego Modo de juego uno Cuando pones estas losetas Puntúas doble Se me ha caído al fondo del todo Puntúas doble Como no solo doble de que esto vale por dos Si no, por ejemplo Vamos a recordar No, aquí este rojo Aquí Vamos a hacer una de muestra Aquí Ah ¿Dónde hay una... Aquí Y el negro aquí Entonces yo por fin consigo Poner dos Y hago pling Y entonces sería Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Pero esta loseta vale por dos Así que doce Y así Si la ponéis sola Pues sí, vale dos Pero bueno Hay que intentar hacer un poco de combo Y ya está No tiene más misterio Y la otra La otra No tiene por dos Te los coloca así Que es más difícil Porque recordad Que no se pueden repetir Colores Ni en vertical Ni en horizontal Y con esta disposición Es más difícil hacerlo Y luego lo que cambia Son los combos Estos son iguales Que los de la primera El azul O sea, del azul original Que es más dos A la horizontal Siete a la vertical Y diez Cuando consigues cinco Del mismo color Y aquí son más Pues tres Diez Y doce Para que te esfuerces más En hacer los combos Y ya está Eso es ¿Cinco del mismo color? ¿Cómo sería? Cuando colocas cinco losetas Del mismo color Como si te fijas Hay cinco horizontal Y cinco vertical Sí Pero no puedo poner aquí Todos los negros Por ejemplo No, pero tienes que colocarlos En general En la Ah, vale Sí, sí, sí Claro, esto tiene Veinticinco losetas Cinco de cada tipo Si consigues De alguno de ellos Poner Cinco Pues Te dan diez Si consiguieras dos Pues veinte Extra A lo loco A lo loco Toma Ay, gracias Y ya está Podemos jugar Que yo sepa Yo creo que no se me olvido nada Es fácil Dejamos la caja aquí Si quieres Para las fichitas Los atolejos Que estos Te lo dejo aquí Para apoyar Porque es súper cómodo Ah, pues sí El atolejo es muy bajo Muy bien Bueno, esto está colocado al azar Totalmente Sí Doy fe de ello Eh No me acuerdo quién empezaba Teníamos una norma Vale Yo que alicata Muchos baños Venga Pues me voy a coger Estos Oye, Dios Ya directamente o luego Eh No, no, no Cuando se terminen de recoger O sea De Sí, cuando ya no queden más Mmm 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 Jo Petas Bultos Bueno, pues me cojo Esta Y esto Vale, pues Me voy a coger Mmm 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 Me voy a coger Mmm Mmm Que difícil es esto Esta ¿Y ahora cojo o no cojo? Sí, ahora tienes que coger del centro Del centro Obligatoriamente, ¿no? Sí Y obligatoriamente te coges el 1 Porque es el primero que coge del centro Cojo el 1 Me lo pongo aquí Me lo pongo aquí, hemos dicho Eso ya va así, de cabeza Y esto me lo puedo colocar aquí Sí Pero esto no interesa ahora Porque esto le interesa luego al final Entiendo Hombre, interesa ponerlo, sí Cuando ya tienes alguna conectada Claro Pero puedes ponerla en otra fila Y que no Claro, en tu caso tendrías que ser en algo así Bueno, pero aunque no la termines este turno La termines en el siguiente Y si son azules Tengo que ponerlo todo en el mismo sitio, ¿no? No No hace falta No No, no Puedes hacer varias filas Es que yo en el modo hardcore Juego que no se pueden poner dos del mismo color Claro Me lo puedo poner así Claro, pero Para los que no juegan En serio Yo es que La única partida que juego fue en el canal No me acuerdo Pues es que yo el azul juego bastante Yo Es muy bien Entonces, de momento tengo mentalidad todavía de hardcore Así que poco a poco la iré quitando Sigo, ¿no? No entiendo Sí, sí, sí Hasta que se encaben Venga, mentalidad de manera de que se pueden repetir colores Vale Ahora, para puntuar Yo solo tengo esta Entonces esta la voy a poner aquí Uno Ya está Ahora tú, si quieres, te ayudo en la primera Yo podría ponerlo así Sí Uno Es lo que me he equivocado Porque esto aquí no tiene sentido Hombre, si lo pones arriba Lo pongo aquí Uno Y eso sería Y ese mes de dos Pues valdría cuatro Solo aquí, ¿no? Sí Entonces ya llevas cinco puntos Cinco puntos Y ya está Ah, ya está Vale, pues siguiente Turno Ahora tú, como tienes la ficha del uno Eres el primero en jugar Vale La devuelves ahí al centro ¿Serán cuatro en cada uno? Cuatro en cada uno Yo lo pongo en Tú tiras y yo coloco Venga Equipo Jo, yo ya no sé jugar Pudiendo poner los colores Que me den la gana ¿Lo has fichado o no? Sí, esa en el centro Porque ahora Así es como ahora se decide Quien va a ser el primero Pero También puede ser estrategia Ah, no Ah, tenías un menos uno No, de ahora El uno Pues restate uno Ah, que me quite uno Claro Y ya está Vale Ahora tú eres el primero Porque tenías esa Así que ahora tú coges el primero Vale Lo que te interese Es que has hecho una tontería antes Bueno Lo que no me acuerdo Es si tienes que poner todos en la misma fila Para eso creo que sí Quiero decir Que si tú ahora por ejemplo Te cogieras tres azules Sí, que no puedo coger uno y tres Eso me suena Vale 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 Voy a coger este entonces Es como me has hecho Que si no solo puedo poner una No lo pongo así Sí Vale Yo voy a completar esta Y ahora me cojo esta Y ahora me cojo esta Vale Entonces ahora Yo me voy a coger estas dos Y me como las cuatro entonces Sí Ah, ya Yo solo me como dos Bueno, nos viene el tambor igual Vale, puntuación Esta donde la quiero poner yo Aquí Uno Dos Tres Y cuatro Puntos Menos Uno, dos, tres, cuatro Pues ya está Me quedo donde estaba Estas son mis puntuaciones mágicas Vale, entonces yo un poco loco, ¿no? Ajá Sería Uno Uno, dos ¿No? Sí Dos Eh Si esto lo pongo aquí Sería Entiendo que Uno O sea, dos, cuatro Sí Y esta Sí Yo es que no he quitado la mía todavía Para, por si acaso Te tenía que ayudar Esto Me voy a poner aquí Que es Sería uno Esta No me queda otra Más que ponerla aquí Entiendo Serían Cuatro Cuatro Y luego esta Entiendo que serían Aquí no la puedo poner Porque es del mismo color Eso es No la puedes poner ahí Porque es el mismo Pues lo pondría aquí Vale Y estos son Menos dos Y menos uno Y menos uno Ah, esto es Ah, es menos dos Es acumulativo Yo creo que es acumulativo ¿No? Sí Te has quitado cuatro en total O te has quitado menos uno Y luego menos cuatro Me he quitado menos cuatro en total Vale, vale Vale Vale, pues ahora A reponer Y ahora empiezo yo ¿No? Sí Vale Vale ¿Cómo quería jugar yo a esto? Pues por ejemplo Esto Esto es muy tentador Qué bien Esto es un gusto Que vayan encajando sola Es un gran avance Ah Venga Ah no Que tengo las ocules a mellas Aquí Aquí Tran, tan, 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 tan Tran, tan, tan, tan Vale Bueno, pues ya no estás Estas ya son aquí, ¿no? Sí Ah, vale Vale Vale, pues yo voy a poner entonces A ver Tengo dos rojas Tres amarillas Dos negras Venga Pues las Estas que Pueden ponerse aquí Ya, ya está Muy bien ¿Tienes para poner? Sí Pues pones tú Sí Venga, vale Una, dos Esta no Esta Y esta ¿Dónde va? Aquí Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro Menos una Menos una Vale La coloco aquí Porque no la puedo poner aquí Aquí tampoco Para esto Entonces sería una Esta Solo la puedo colocar aquí Un, dos, tres Entiendo Sí Nada, nada, nada Y ya está Pues yo voy a Y a reponer Creo que funcionaba mejor Cuando ponías tú y yo colocaba Porque eres más rápido Sí Yo así Ordeno un poco Me recuerda a cuando Alicen el país de las maravillas Con el sombrero loco Ahí A cambiar A cambiar Ah, me toco a mí Te toco Vale Estás ahí Todo el tiempo Sí Al final A poco Algo Quiero poner Qué difícil es esto Ah, mira Aquí tengo Claro Claro, es que yo Se me olvida Que se pueden poner El mismo color Es que como yo No juego eso Normalmente Claro, claro, claro Aprovecha Estoy diciendo Lo mismo Aprovecha Que puedes poner Varios colores Estoy jugando Sin poner varios colores Por ejemplo Uno Sí Venga, da igual Dos Tres ¿Has cogido? Sí Ah, que quedaban ahí Fíjate Bueno, pues ahora Me puedo coger esto Esto me lo has comido No, no Pues ya está Muy bien ¿Juntamos? Venga Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Este también Una, dos, tres Uno, dos, tres Este también Este va aquí solo Y este También va aquí solo Uno Pues uno Y me tengo que restar Uno No sé Vale Te toca Te toca Yo solo podría ir Estoy pensando ¿Cuál podría ir solo aquí? ¿Cuál es? ¿Esto por aquí? ¿Tiene que ir a la roja? Ah, que tiene que ser Vale Ah, que estaba pensando En dónde tenía que colocarla Vale, vale Un, dos, tres Cuatro, cinco Cuatro, cinco Esta No solo puede ir aquí Entiendo Vale Porque aquí Aquí no lo O sea Lo puedo poner aquí ¿No? Sí, hay que colocar Sí, porque si pones ahí Luego no vas a poder ponerla azul La azul No, no, al revés Ah, no, así, así Perdón No, no, no Así, así Perdón Entonces sería Uno, dos, tres, cuatro Sí Esta solo la puedo poner aquí Sí, en dos Dos Y esta Solo la puedo poner Aquí entiendo Son Dos También Cuatro Ah, y estas dos también Claro, es lo que está Vertical y horizontal Vale Y ahora te restas Lo que procede Ya da Menos dos Menos uno Menos dos Menos uno Menos uno Bueno Te recuerdo que se acaba Cuando alguien haga una horizontal Ah, vale O sea que yo Por si Tienes que ver Si te interesa acabar o no No lo sé Ya te lo digo De interés No lo sé Vale, ahora Tenías tú esa creo Sí Empiezo yo Sí Y se cuenta acá Siempre al final Tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno Por si acaso Yo voy a poner ya esta de dos Que no he sumado todavía ninguna de dos Y empieza la cosa A ponerse Que tú venga Uno, dos Ah, no Estas dos están aquí Una en el centro Una en el centro Entonces estas dos Y ahora A ver Tengo esas Y tengo estas Estas Pues creo que voy a poner Pues Una azul Porque así Mucha más cosa No veo Bueno Pues esta Vale Muy bien ¿Empiezo yo? Sí Vale Una, dos, tres Cuatro, cinco Una, dos, tres Cuatro, cinco Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Por dos Dieciséis Que dieciséis Es uno Bueno Aquí es dieciséis Nueve Bueno Uno Siete, ocho, nueve Diez, once Doce, trece, catorce Quince, dieciséis Muy bien Y esta Una, dos, tres, cuatro Por dos Ocho Una, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete, ocho Y hasta aquí hemos llegado Y menos dos Uno, dos Muy bien Bueno, a ver, no sé Yo se me aclaro Diez Esta sería Un, dos, tres, cuatro, cinco Por dos Diez Bueno, ¿y uno? No, no O eso no cuenta No, eh Vale Diez Vale, tiene que abrir Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Esta bien aquí Sería Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Esta la pondría aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Por dos Doce Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Doce Y esta la pondría aquí Que son cuatro Que son cuatro Un, dos, tres, cuatro Y este menos uno Ahí está Así sería, ¿no? Sí Y ahora tú tienes extras Tengo por las filas Tienes dos filas Dos filas Que serían cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ya está A punto de completar esta de aquí Bueno, pues ha ganado Yo tengo cuarenta y uno ¿Y tú? Eh, cincuenta y nueve ¡Tuma! ¡Felicidades, Chibi! Muchas gracias Pues nada Está curioso Y oye, mola esto, eh Al final es cierto que Súper cómodo Ya está O sea, por el Te lo puedo llevar Sí, sí Te lo llevas puesto Pero que es muy cómodo O sea, creo que lo estuve mirando Y vale Quince euros, creo Y para O sea, dos modos de jugar Y estos tableros maravillosos Para lo que quieras A mí Es que el azul me gusta ya de base Entonces soy bastante partida Sí, yo creo que si te gusta A ver es que es un juego Que sí Está bastante bien Pues nada Espero que os haya gustado Y nada Nos veremos en la siguiente Gracias por ver el vídeo Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!